Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Gumi Lupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como recordarán, estamos haciendo a nuestro buslachir. Vean, qué bonito. Sí, ya tenemos el cuerpo. Vamos a tejer los bracitos, decorar su ropita, su carita y vamos a tejer sus alitas y esta parte de aquí, de sus cabezas. Disculpen las agujas clavadas ahí, pero es que le estaba tomando fotos y lo quería levantadito. Ese es un tip. Bueno, mis hermosas, pues, como ven ya nos suelta poquito. Espero que les esté gustando y si es así, que me regalen un like, que se suscriban y que le den a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos videos nuevos. Bueno, si ya se suscribieron, ¿ya quisieron? Pues, comenzamos. Ok, hermosas, vamos a comenzar con el hilo blanco. Vamos a hacer un anillito mágico y vamos a realizar 6 puntos dentro del anillito mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos lebrita corta y vamos a hacer un punto. Vamos a tejer igual en espiral. Lo vamos a marcar y vamos a realizar un aumento. Y nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, un punto y un aumento. Al final tendremos 9 puntos. Ok, terminamos la vuelta 2. Vamos a continuar con la 3. Y vamos a realizar un punto sobre cada punto de los 9 que tenemos en la vuelta 3, 4 y 5. 3 vueltas rectas con 9 puntos cada una. Ok, mis hermosas, terminamos nuestra vuelta 5. Antes de terminar el último punto, vamos a cambiar a color azul. Perdón, 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 perdón. ¿Por qué dije azul? No sé. Ahí se me salió el punto. Bueno, color verde, hermosas, no le vayan a poner azul, es color verde. Vamos a hacer nuestro cambio de color. Y vamos a realizar 9 puntos en color verde. Ok, hermosas, aquí terminamos ya nuestra vuelta 6. Vamos a continuar con la 7 y vamos a cambiar el color. Antes de terminar el último punto, vamos a cambiar a color negro. Y vamos a realizar otra vuelta de 9 puntos en color negro. Aquí lo marcamos y tejemos 9 puntos. Ok, mis hermosas, aquí antes de terminar el último puntito negro, vamos a cambiar a blanco. ¿Qué les está pareciendo el cambio de color? ¿Verdad que es fácil? Sí, a mí se me complicaba mucho cuando empecé a tejer. Ay, era un coto porque no sabía cómo, pero ya agarrándole el modo. Ya, es muy fácil. Bueno, vamos a realizar aquí nuestro cambio de color. Y vamos a realizar 9 puntos. Si se dan cuenta, todo el bracito es con 9 puntos. ¿Sí? Y aquí vamos a tejer 9 puntos en cada vuelta de la 8, 9, 10, 11, 12, 5 vueltas con 9 puntos cada una. Muy bien, hermosas, terminamos la vuelta 12. Antes de terminar el último puntito, vamos a cambiar a color negro. Vean qué fácil es cambiar color. Vamos ahora a realizar igual los 9 puntos que venimos tejiendo durante todo el bracito. Sí, de la vuelta 13, 14 y 15. Tres vueltas en color negro. Ok, hermosas, aquí ya terminamos. Sí, nuestra vuelta 15, vamos a rematar. Hacemos una cadenita y vamos a dejar hilo para coser. Aquí ya rellene el brazo, no muy relleno para que nos abran los puntos. Sí, si gustan meter alambre, aquí es el momento de meterlo porque ya lo vamos a cerrar. Nada más para que se muevan los bracitos, ok. Vamos a ensartar nuestra aguja. Miren, aquí ya ensarté la aguja. Ahora vamos a ir tomando cada punto de los 9 que tenemos, pero solo por la hebrita de afuera, del puntito, la hebrita que está hacia nosotros. Sí, y vamos a ir pasando nuestra aguja en cada punto. Por los 9 puntitos que tenemos aquí. Ya que terminamos, jalamos. Y vean, así nos queda. Sí, ahora vamos a hacer dos piezas iguales. Ahorita las vamos a unir al cuerpo. Para la parte de las orejitas, bueno, lo que lleva el casco aquí. Miren estas cositas. Sí, yo ya hice dos. Solamente vamos a hacer anillo mágico. Montamos 6 puntos en la vuelta 1. Y en la vuelta 2 vamos a realizar un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Y al final tendremos 9 puntos. Vamos a hacer dos piezas. Vamos ahora a realizar las alas. Vamos a tejer con color verde un nudito corredizo. Y vamos a hacer 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a hacer 8 puntos. Realizamos una cadenita para subir nada más. Y vamos al primer punto. Y vamos a tejer 8 puntitos en color verde. En la vuelta 1 y 2. Vamos a hacer nuestros 8 puntitos. Todavía ando mal de la garganta, hermosas. Por si me oyen voz de grillo. Es porque ando mal de la garganta. Aquí ya hicimos los 8 puntos. Subimos con 1 cadenita y giramos. Y volvemos a hacer 8 puntos. Ok mis amores, antes de terminar el último punto, vamos a cambiar a color morado. Hacemos una cadenita con el color morado y giramos. Nos vamos a ir llevando el color, las hebritas de color para perderlas. Y vamos a realizar en color morado un punto. Ay, perdón, ahí que se me enredo. 1, 2, vamos a saltar un puntito y hacemos el tercero. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Si van a ser 4 en morado. Ahora, antes de terminar este morado vamos a cambiar al color blanco, déjenme lo traigo y vamos a cambiar a color blanco. El color verde ya lo podemos cortar en este momento, no lo vamos a ocupar por ahorita. Sí, ya nada más nos van a quedar las hebritas morado y blanco y vamos a hacer un punto, saltamos este puntito y nos vamos al último. Y vamos a realizar nuestro último punto en blanco, entonces nos van a quedar 4 puntos en morado y 3 en blanco, sí, vean. Ahora giramos, hacemos una cadenta y giramos, vamos a seguir tejiendo el color blanco y vamos a hacer un punto, 2, 3 en blanco, pero este no lo terminamos, cambiamos a morado, cerramos con el morado y vamos a hacer 1, 2, llevándonos la hebra blanquita, ok, 3 y 4. Vean, así nos va quedando, hacemos una cadena, giramos y nos seguimos llevando la hebra blanquita y hacemos 4 puntos, 2, 3, 4, pero no terminamos totalmente el morado y cambiamos al color blanco y vamos a hacer los 3 puntos en blanco, 1, 2, 3, hacemos una cadenita y giramos. Aquí ya llevamos 3 vueltas, vamos a hacer de la 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siete vueltas con esta secuencia de colores, aquí llevamos 3, nos faltan 4, entonces giramos y giramos y giramos hasta tener 7 vueltas en estos dos tonos. Ok mis hermosas, vean, aquí ya llegué a la vuelta 7, hacemos una cadenita y giramos, perdón a la vuelta 10. Vamos a girar y vamos a saltar este punto de aquí y nos vamos al siguiente, hacemos 1 punto, 2 y en el tercero cambiamos de color. Vamos a saltar este puntito de aquí y nos vamos al siguiente, y hacemos solo 2 puntos. Sí, aquí ya nos quedaron 5 puntos. Ajá. Tomamos. Ay, no me llevé la hebra morada, chicas. Miren qué bueno para que vean que hay que llevarse la hebrita morada, ¿sale? Entonces saltamos este, nos vamos acá, llevándonos la hebra morada. Recuerden que yo no edito los errores porque a todas nos puede pasar y para que vean que hay solución, ¿sale? cadenita, giramos y vamos a hacer 2 puntos en blanco, 1, 2, en este segundo cambiamos a color morado, apretamos el punto en blanco y hacemos 1, 2, 3 morados. Ahora, vamos a girar nuestra hebrita, nuestra vuelta, giramos y volvemos a este punto de aquí lo hacemos, sí, el primer punto, el segundo lo vamos a hacer en aumento, volvemos a hacer un aumento y hacemos el último en morado, pero ahí vamos a cambiar el color. En nuestro punto que sigue vamos a hacer un aumento y en el que sigue ya lo tejemos solito. Hacemos nuestra cadena y como ven, ya volvimos a tener 7 puntos. Esto es para hacer la disminución que va en la espalda de, en las alitas. Entonces vamos a volver a girar y vamos a volver a hacer nuestras 7 vueltas con 7 puntos. Como veníamos haciéndolo. Aquí ya van a hacer 4 morados, 2, 3, 4, cadenita y giramos. Sí, ahora vamos a hacer 7 vueltas como las hicimos de este lado. Ok mis hermosas, vean aquí ya terminamos a la vuelta 21, vamos a cambiar a color verde. Apretamos y vamos a hacer una cadenita. Ahora vamos a realizar un punto en color verde. Vamos a hacer 2 y un aumento. Ya llevaríamos 4 en color verde, 5, 6, 7 y 8. Hacemos otra cadenita y vamos a girar. Ya no nos llevamos la hebra blanca ni la verde, estas ya las cortamos aquí. Y vamos a realizar 8 cadenitas, perdón, 8 puntos en nuestra segunda vuelta en color verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así nos queda nuestra pieza, vean. Aquí ya vamos a hacer una cadenita y vamos a rematar. Vamos a dejar solo un poquito de hilo para perderlo, ok. Ahora que vamos a hacer mis hermosas. Vamos a tomar nuestro hilo blanco. Y vamos a hacer un nudito corredizo. Ahí. Y vamos a hacer un nudito corredizo. Y vamos a tomar la parte blanca aquí, nuestro primer punto en blanco. Y vamos a hacerle la orillita para que quede mejor terminado nuestro trabajo, ok. Y vamos a hacer una cadenita y un puntito. Vamos a jalar esta hebrita bien para que quede bien cerradito. Y vamos a ir haciendo un puntito en cada uno de los puntos de nuestra vuelta. Sí, para que quede un terminadito así, vean. No sé si se alcanza a ver, creo que hay mucha luz. Y lo mismo vamos a realizar con el color morado de este lado, ¿sí? Aquí al llegar al final, rematamos. Hacemos un punto deslizado al final. Una cadenita. Y cortamos de brazo. Ok, mis hermosas, vean. Aquí ya terminamos la pieza. Ya perdimos los hilos. Ahora voy a insertar hilo rojo para hacerle las piezas que van, los detallitos que van aquí en el, en rojo, en el alita, en el lado blanco. Vamos a entrar, aquí. Sí, vamos a dejar un espacio en blanco. Y vamos a hacer dos vueltitas. Ya que estoy acá, voy a tomar una hebrita y voy a hacer un nudo. Y vean, así nos queda esta parte. Yo le voy a dar otro aquí. No puedo pasarme de un detalle a otro porque se vería el hilo. Entonces hay que ir haciendo uno por uno. Lo apretamos bien y cortamos. Vuelvo a hacer un nudo aquí, pequeñito. Y vuelvo a hacer otro detallito, saltándome unos dos puntitos. Vean. No sé si se ve bien hermosa, es que lo que está muy claro. Vean. Y volvemos a hacer otro detallito en rojo. Si lo quieren más chiquito, menos largo, lo pueden hacer más pequeño. Lo volteo acá. Y voy a hacer un nudo. Aquí. Y voy a hacer otro. Nada más para que quede bien, bien fijo. Y así vamos a hacer, sí, a todo lo largo de la alita. Dejando un espacio como de un centímetro entre detalle y detalle. Ok, mis hermosas. Vean, así nos queda. Sí. Vamos ahora a hacerle la parte gris aquí en donde tenemos el punto por fuera. Si recuerdan que hicimos punto atrás. Bueno, pues ahí vamos a retomar nuestro muñequito de cabeza y con color gris, vamos a hacer un nudito corredizo. Y vamos a entrar aquí en la cadenita que está por fuera. Y vamos a hacer una cadenita, entramos en ese mismo punto y hacemos un punto. Nuestro muñequito debe estar de cabeza, ¿ok? Para que esta parte se vaya hacia abajo. Y vamos a hacer un punto sobre cada punto en esta vuelta. Y así nos vamos todos de dedos. Ok, mis hermosas, vean cómo queda la orillita. Sí, aquí ya le cosí un bracito pues para adelantarle, ¿verdad? Ahora vamos a ver dónde está la unión que casi no se nota, vean. Es muy poquito y esa va a quedar dentro del, o hacia atrás del cuerpo, ¿sí? Para que no se vea enfrente. Y ahora vamos a entrar por aquí. Esta aguja la tengo como chata, no sé por qué se me ha chato, me cuesta trabajo. Este, entrar en los puntos, pero es la que más me gusta. Tengo otras dos, pero no me gustan tanto. Así es que por eso me ven que me cuesta. Entonces sujetamos aquí el bracito y lo vamos a ir cosiendo. Recuerden que yo bajo unas dos vueltitas a los costados, pues para que no se queden ahí colgando los brazos como tal. Entonces nos vamos a ir al otro lado. Voy a subir ahora aquí por el costado, hermosas. Vamos a tratar de colocar sobre lo gris esta parte negra, ¿verdad? Sí, porque son brazos como de robot. Entonces nos vamos a ir aquí. Y vamos a rematar. Y vamos a perder por acá, por alguna parte del cuerpo. Y ya nos quedaron los bracitos. Vean. Ya nos quedaron, qué bonito. Miren, para las alas, sí las voy a coser. Y esas cositas de aquí de la cabeza, esas las voy a pegar, hermosas. Entonces vamos a ir pegándolas en lo que le hacemos los, los detalles de la, de la ropa, pues se van a ir secando. Me hice un hoyito a mí. A mi pegamento. Ya casi no tiene. Me tiembra la mano, vean. Aquí le pongo un puntito y acá le voy a poner otro. Si ustedes no gustan coser, lo pueden coser. Yo por rapidez y practicidad lo voy a pegar. Pero es a gusto. A gusto de ustedes. Esto lo vamos a poner aquí al costado. Para que se nos vaya secando en lo que hacemos las otras partes. Vean, aquí ya quedó. Sí. Vamos a colocarle las alas. Lo blanco va hacia arriba. Y yo lo voy a coser con hilo blanco. Miren, ya ensarte hilo blanco. Entonces yo voy a entrar por aquí, por algún punto. Y voy a tomar esta parte de aquí blanquita. Me voy a ir avanzando. Me voy a ir avanzando. Me voy a regresar. Nada más para que quede más firme. Y aquí pierdo el hilo. Y corto. Y aquí ya nos quedaron las alitas. Vean qué bonitas. Vamos ahora a hacerle su cabecita. Ahí lo manipulé para otro lado. Se le echó con la carita. Vamos ahora a hacerle su carita. Aquí ya tengo mis ojitos. Vean. Son de número 10. Y vamos a hacerle su decoración de su carita y de su blusita. Ok, miren. Aquí ya coloqué alfileres para marcar. Vamos a contar de aquí donde empieza el color piel del gorrito. Bueno, del casco. Hacemos 1, 2, 3 hileras. Y entre la 3 y la 4 vamos a colocar un alfiler a la altura de donde empieza el cuello. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto ponemos el alfiler. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto ponemos el otro alfiler. Nos queda en el medio 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de separación. Ahí yo le voy a perforar. Ustedes saben que yo le coloco así los ojos para quien ya me sigue. Porque no me gusta ponerlos con el contratapa cuando vamos tejiendo. Porque no me queda la distancia que yo quiero. O a veces no me gusta la posición. Y así. Aquí ya voy viendo donde la quiero. Y pues los voy colocando. Entonces, perdón, les moví la cámara y atravesé mi mano. Aquí coloco los ojitos. Vean. Y aquí coloco el otro ojito. Y vean, ahí ya se ven bonitos sus ojitos. Vamos a ensartar hilo para bordar en una hoja. Miren, aquí ya ven sarté. Lo hice doble. Le hice un nudito en la punta. Vamos a hacer sus cejitas. Y vamos a entrar aquí. Una vuelta arriba del ojito. Si, un poquito, un punto. Después de donde termine el ojito. Vean aquí está el ojito. Me voy un punto hacia atrás. Y voy a contar uno, dos, tres. Subo. Y voy a bajar en diagonal. Una vuelta. ¿Me vean? Y subo aquí y me voy del otro lado. ¿Verdad? Uno, dos, tres. Subo. Y bajo en diagonal. Y entro de nuevo en el mismo lugar. Con este mismo hilo, voy a hacer la nariz. Me voy aquí al centro. Entre ojito y ojito. Vean sus cejas hermosas. Y voy a bajar en diagonal. Uno, dos. Hileras. Y regreso dos puntos. Dos hacia abajo en diagonal. Y regreso dos puntos. Y entro en el mismo lugar. Voy a perder esta hebra por aquí. Porque puse muy poco hilo. No me alcanzó para la boquita. Pero voy a ensartar otro poquito de hilo. Ya ensarté más hilo, hermosas. Vuelvo a entrar. Bajo una hilera. Después de la nariz. Dos puntos hacia la izquierda. Si ustedes le quieren hacer este tipo de boca y decoración en su carita. Lo pueden hacer. Es una sugerencia nada más. Pero ya es a gusto de ustedes. Voy a bajar una, dos hileras y dos hacia la derecha. Bueno, no. Mejor me voy a ir así, miren, para no confundirlas. Me voy a ir a la altura de la nariz. Bajo una, dos vueltas. Entro aquí. Y salgo. Dos hileras abajo también donde empecé. Es que se me... Ahí está. Y entro ahí mismo. Y pierdo el hilo por acá. Y así nos queda nuestra boquita. Ustedes la quieren poner así, está bien. Si no, se la hacen como a ustedes les guste. ¿Ok? Bueno. Ahora. Vamos a tejer el circulito. Yo ya lo tejí, hermosas. Miren. Tomé unos 20 centímetros de hilaza. Saqué tres hebras y tres hebras. Lo paqué a la mitad. Y solamente con la mitad del hilo. Tejí ocho puntos en anillo mágico. Y así me quedó este circulito. Que también lo vamos a pegar aquí. Y... Dejen que se baje mi pegamento. Mientras se baje el pegamento. Porque ya ven que ya no tengo casi. Vamos a decorar estas partes de aquí. Sí, como pueden ver, son tres hileritas. Son tres... No son tres hileritas. Son tres como botoncitos que lleva aquí de colores. Entonces voy a entrar por aquí. Ya le pegué aquí el circulito, hermosas. Vean. Y le voy a hacer... Que entrevienen aquí. Sí. Le voy a hacer una y dos hileras. Subo dos hileras. Y le voy a hacer aquí dos pasaditas. Para formarle el botón rojo. Voy a salir por acá. Atrás de la alita. Y vean. Ya le quedó su botón rojo. Y de la misma manera vamos a hacer... Yo le puse un rojo, un negro y un morado. Ustedes pueden ponerlos del color que gusten. Ok, mis hermosas, vean. Así ya nos quedó. Van, aquí yo le hice dos tiritas en diagonal con color morado. Sí, le pusimos sus botones. Aquí su botón grande. Y pues esto ya quedó, chicas hermosas. Vamos a ponerle un poquito de color a sus mejillas. Ya ven que con colorcitos se ven más guapos nuestros muñequitos, nuestros personajes. Vamos a ponerle aquí un poquito de color. Yo siempre les pongo color porque sí les resalta más su carita. Si ustedes le quieren poner aquí alrededor del ojo un hilo en blanco, es a gusto de ustedes, hermosas. Yo le voy a poner aquí en su naricita y un poquito aquí en su frente en forma de V para que sea como él. Una continuación de la naricita. Vean. Vean, vean. Bueno, mis hermosas, vean. ¿Cómo quedó? ¿Les gusta? Espero que sí les guste, mis chicas lindas. Vean, aquí ya están sus alitas, su decoración. Sí, yo sí le di dos vueltitas más a las piernas porque en el otro se me hacía como que habían quedado muy cortas. Pero ya es a gusto de ustedes, ¿ok? Vean, vean, vean. ¡Qué bonito! Me gustó mucho. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Mis hermosas, pues, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video conmigo. Espero que se suscriban, que le den a la campanita, que me regalen un like, que me compartan, que publiquen lo que dejen del canal en el grupo de Gumilupis Cocheta en Facebook. Recuerden que ahí solamente es para subir los trabajos de Gumilupis. No queremos otra publicidad en ninguna otra cosa porque se perdió el sentido del grupo. Y es nada más para las chicas de Gumilupis de YouTube. Sí, entonces, espero ver muchos, sí, muchos, recuerden que está la película y yo creo que a sus pequeños les va a gustar mucho que les regalen un like. Espero poder hacer el gatito. Trae un gatito en la película y subirlo pronto para que tengan la parejita. Bueno, mis hermosas, díganme qué otra cosa quieren que hagamos aquí en el canal, aquí en la bandeja de comentarios, déjenme sus peticiones que yo las leo con mucho gusto. Bueno, mis hermosas, pues, les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.